Ok, ya lo viste y ya lo perdí. Ah, ya lo viste. No sé cómo le llaman a eso, son... ¿Ya viste su pico? Pero es blanco y negro nada más. Y viene de colores de su pecho. Ajá. Lo va a espantar el de la moto. Que uno está haciendo como en ese árbol. ¿Verdad? Está escarbando. No sé a qué hueco está sacando. ¿Será que se quiere comer los pajaritos que había? Mira, hasta se verán mis rayos y se va a hacer acercarse. Mira, acá va la mano. Agárrame el mango. Agárrame el mango. ¿Eso no es un picante? Sí, pero no sé cómo le llaman. No sé cómo le llaman. A lo mejor. Qué racernido o se quiere comer los bebés que hay ahí? ¡Ay! Ya dejé bien los de frente de nosotros. ¡Ay, hermoso! Ya vieron dónde vamos. Mejor no lo haremos ahí. Ya dice que son tucanes, pero chiquitos, no son de colores. No se interrumpieron al día de hoy. A lo mejor si quieren hacer nido porque andan los dos en pareja. Quieren hacer que el niño esté hermosa. Han de querer hacer más grande el agujero. Yo creo que ahí hicieron nido los... ¿cómo se llama? Ahí se va a estar.